Hola, ¿qué tal familia? Soy Karol G y los invito a escuchar la canción My Family de la película The Addams Family. No se la pueden perder en cines este 11 de octubre. No se la pueden perder en cines este 11 de octubre. This day is becoming wonderfully disruptive.